universidad técnica de machala este es un aporte de la dirección de investigación consejos para autores consejos para autores es una iniciativa del centro de investigación y la editorial utematch para promover la organización de nuestras búsquedas científicas en cápsulas anteriores hemos señalado que el artículo científico es una bitácora que recoge los resultados del proyecto de investigación también nos hemos referido que si queremos encontrar otros hallazgos de proyectos de investigación pues encontraremos artículos científicos a través de motores de búsqueda como google académico y science direct estos artículos científicos pueden estar indexados ya sea en latindex o pueden ser de alto impacto y puedan ser encontrados en sjr tras haber encontrado una amplia colección de artículos científicos esta cápsula se preocupará en cómo organizar los artículos científicos que estamos leyendo para ello utilizaremos un gestor bibliográfico un gestor bibliográfico permite crear una base personal de artículos científicos con el propósito de facilitar la elaboración de bibliografías por ejemplo tenemos a sotero mendeley o paper pile el gestor bibliográfico tiene como intención reemplazar las tradicionales fichas bibliográficas por un software que genera automáticamente la información que deseamos registrar mendeley es un software de gestión bibliográfica al cual debemos crear una cuenta a fin de asociar un email y una contraseña tener una cuenta en mendeley nos permite sincronizar nuestra colección bibliográfica en cualquier dispositivo que tenga acceso a esta plataforma entre los beneficios de mendeley es que los artículos pueden ser agrupados en carpetas de acuerdo a las temáticas que sean de nuestro interés al igual que los motores de búsqueda mendeley ofrece filtros para encontrar los artículos de acuerdo al título o palabras claves la lista de referencias contiene los artículos que hemos descargado en nuestra computadora y que los podamos añadir directamente a la base de datos de mendeley del artículo científico descargado podemos obtener los metadatos que nos proporcionarán detalles como el título del artículo la el nombre de la revista o el año de publicación una ventaja de mendeley es que nos permite ingresar comentarios o anotaciones que están disponibles en el artículo de forma permanente otra enorme ventaja de mendeley es que se conecta a otros procesadores de texto como word o latex para proporcionar información del artículo y poder citarlo en nuestra próxima cápsula presentaremos cómo conectar los contenidos de los artículos científicos encontrados esperamos que esta cápsula audiovisual haya sido de mucha utilidad para ustedes y que nos sigan sintonizando en nuestras redes sociales muchas gracias universidad técnica de machala dirección de investigación